despierta cua despierta cua ya suscríbete despierta cua despierta cua ya oye chico despiértate jajajaja mira que ya amaneció jajajaja y mira a todos comparte oye mi hermano infórmate con Liu infórmate ya llegó Liu Santi Esteban la que te mira a los ojos y te dice la verdad ya llegó Liu Santi Esteban la que defiende a lo oprimido y salga lo escondido lo prohibido ya llegó Liu Santi Esteban la polémica la energética enemiga de la censura ya llegó Liu Santi Esteban la luchadora trabajadora que no te cuenta cuentos la que denuncia las injusticias y te trae la realidad la que no quiere que pases hambre ni que te caigan a palos la que desea que te emancipes y que tengas libre opinión la que no cree en las coyunturas la que denuncia lo mal hecho esa es Liu la que te grita con fuerza despierta oye mi hermano despierta despierta Cuba pa que tu miras cuba visión si ahí no hay información despierta Cuba oye un pacu Cuba decide despierta Cuba gama de blanco y Liu al frente informando despierta Cuba Liu la corresponsal de guerra cubana despierta Cuba esas muchachas señores dicen lo que le dan la gana despierta Cuba oye no te metas con esa cubana despierta Cuba que te metes por la cabeza con una palangana despierta Cuba libertad de información Liu Santi Esteban despierta Cuba despierta cubano que está dormido despierta Cuba madruga mi hermano que que madruga Dios la ayuda despierta Cuba rompe esa armadura rompe tus cadenas despierta Cuba que la esclavitud el alma envenena despierta Cuba oye Liu Santi Esteban para el mundo formando despierta Cuba pa que despierten los cubanos pa que sepan que está pasando despierta Cuba oye con Liu nadie te está engañando despierta Cuba hola 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 como esta mi gente bella buenas tardes por la tarde yo soy Liu Santi Esteban esto es despierta Cuba y hoy traigo la caliente lo nuevo de clandestinos hay actuación en todo el país y el régimen castrista está haciendo también actos de repudio por todo el país hoy les traigo el último busto que pintó clandestinos nada más y nada menos que en Santiago de Cuba que la verdad es que hicieron bueno ahora les cuento ahora les cuento todo eso porque les traigo los videos las fotos las comparativas del antes y del después vamos a estar hablando de todo eso por favor síganme en todas mis plataformas yo soy Liu Santi Esteban en todas las redes sociales y sigan a despierta Cuba también en todas las redes sociales quiero que compartan este video vamos a estar hablando sobre eso traigo también más cositas la visita de Maratec la encargada de negocios a la finca del científico Ariel Ruiz Urquiola que le quieren quitar su licencia de ganado o vacuno la campaña Free Ferrer por 100 días de prisión está tomando un auge tremendo en las calles de Cuba traigo el video de lo que está haciendo la Unpacu en las calles de Cuba por la liberación de su líder José Daniel Ferrer y traigo también un videito de una gasolinera en Cuba a altas horas de la madrugada en fin vamos a estar hablando de muchas cosas ustedes compartan quiero invitarlos y recordarles que este programa maravilloso ya está patrocinado por los mejores los más completos los mejores sponsors ever que son My Cosmetic Surgery mi vida My Cosmetic Surgery si aterrizó aquí con nosotros porque tú sabes si no eres ciberclaria puedes ir a My Cosmetic Surgery si estás fuera del país si me ves fuera del país o me ves en Nueva York o en otro estado que no sea el estado de Miami siempre puedes ir a hacerte tus arreglitos y tus cositas a My Cosmetic y ellos tienen ahí una casita de recuperación que ponen a tu disposición para que pases los días después de la operación que todos son ambulatorios todos los procedimientos son ambulatorios así que no necesitan ingreso pero sí unos días de recuperación para que puedas volver rápidamente a tu rutina así que que esperas llama ya a My Cosmetic Surgery el número es 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue mi vida 305-264-9636 ¡Ah! que lindo me queda eso no es por nada Alex dice que lo canta mal pero yo pienso que él lo canta bien y yo también My Cosmetic Surgery la clínica número uno de toda la nación vamos con clandestinos porque esto está caliente caliente no lo siguiente clandestinos señores y señores compartan compartan hello hola a todo el mundo compartan clandestinos está acabando con la quinta y con los mangos porque están ya están en Santiago de Cuba están en Matanzas están en Camagüey están en La Habana por supuesto por ahí empezaron o sea están en todas partes y pintaron otro gusto en Santiago y lo más gracioso es que estos comunistoides andan haciendo actos de repudio para decir que están mancillando a Martí hay mucha gente o algunas personas porque ya la gente va comprendiendo que se ofende no porque Martí no se le hace eso ese no es Martí eso es un busto de Martí pero además lo que están haciendo los clandestinos está logrando que el Partido Comunista se ocupe de los bustos de Martí sí porque el busto de Martí que ellos pintaron en Santiago de Cuba miren en las condiciones que estaba cuando ellos lo pintaron yo quiero mostrarles esto lo tengo aquí esto ok yo quiero que ustedes vean así estaba el busto de Martí fíjense que tiene unas pintadas ¿verdad? tiene unas letras feas ahí en el en el pedestal está todo sucio todo escascarañado y en la estrella que está detrás también ¿verdad? bueno ellos pintaron y yo quiero mostrarles a ustedes la pintada del busto bravo por clandestinos está ya llegó a la zona caliente ok miren esto la pintada del busto creo que lo tengo acá sí lo tengo acá miren cómo está el busto ok todo pintado todo escascarañado todo feo todo sucio bello me encantó eso ese Martí la sangre de Martí levantándonos a todos nosotros me encanta eso me gustó mucho fíjense cómo está el busto ¿verdad? de Martí así estaba bueno yo quiero mostrarles cómo está ahora el busto mira el busto cómo está ahora mi vida dime algo de ese detalle mira antes estaba así cuando los clandestinos pintaron el busto y después en la noche también le hicieron un acto de repudio a los clandestinos en absentis y mira cómo quedó el busto blanquito como la nieve limpito como la nieve le quitaron esos carteles espantosos que tenía en el pedestal y entonces han llevado a un grupo de santiagueros allí a hacer su respectivo acto de repudio en absentis como dice toda la con sujeto omitido a los clandestinos bravo bravo por los clandestinos que están dando tanto pero tanto de qué hablar que hasta pedrito el paquetero tuvo que salir para la calle a dar publicidad gratuita o bueno no se sabe si fue gratuito pero de que salió para la calle a preguntar a la gente preguntó y por supuesto todo el mundo le dijo que no que no sabían nada y los que sí sabían no estaban de acuerdo nadie está de acuerdo porque son clandestinos mi vida si ellos te dicen si estoy de acuerdo eso está bien entonces ya no eres clandestino es que la gente no acaba de eso tengo el acto de repudio quiero mostrarles el acto de repudio porque esto es surrealista esto es surrealista ayer yo vi una directa que hizo Ernesto Morales me encantó la tienen que ver está en Cibercuba amé el análisis de Ernesto muy bueno bravo por Ernesto estoy completamente de acuerdo en todo lo que dijo o casi todo lo que dijo 99,9% muy muy bueno ese análisis que hizo de clandestino Ernesto Morales lo amé tienen que verlo está en Cibercuba eso fue anoche y realmente en esa parte cuando él empieza a hablar de los actos de repudio que yo empecé a buscar porque realmente no lo había visto yo me quedé es que esto es surrealista miren esto qué ridículos son por favor y es que yo esto se cuenta y no se cree con tantos problemas que hay en Cuba y después vamos a poner el la cola perra que había anoche al terceros de la madrugada en Camagüey precisamente donde ha surgido otro grupo de clandestinos hace nada cinco minutos que me mandaron un tweet que están anunciando que en Camagüey ya hay grupo de clandestinos así que la cosa viene caliente donde tengo el acto de repudio lo tengo aquí miren esto por tu madre como grata me resulta la respuesta les voy a dar y al mundo demostrar que es un valioso hombre aquí les digo su nombre es José Martí hoy una estrella encendida y el lucero del mañana que repican las campanas repitiendo el nombre de Martí ya que de Fidel lo aprendí cuando sus sueños cumplió la revolución forjó para el mundo demostrar que Martí lo vamos a recordar cada uno de los cubanos demostrándole al tirano que Martí siempre va a brillar como una estrella encendida en esta patria enardecida que hoy lo quiero honrar y al mundo demostrar que Martí es amor luz y vida y me quedo complacida con el regalo que Cuba me dio es el libro la edad de oro que Martí nos escribió bueno buenas noches y bueno estamos acá ya como ven ha comenzado nuestro acto de reafirmación revolucionaria pero se incorpora con nosotros Magdalis Pérez Don Seré Magdalis coordinadora provincial de los comités de defensa de la revolución otros miembros del secretariado provincial bueno y ya también me imagino por lo que hayan presentado a los factores ah! esta van a empezar yurka Bel, nuestra secretaria del partido del municipio santiago de Cuba bueno otros factores del territorio de la provincia también se encuentran de la Federación de Mujeres Cubanas nosotros estamos acá con un principal objetivo lo primero que vamos a entonar son las notas de nuestro himno nacional y luego daremos continuidad a todo lo que va a acontecer en este momento verdad? Bueno, vamos a entonar la nota del himno nacional Alto y claro y fuerte Y que lo escuche el enemigo del norte Grabado, pero hay que cantarlo bien fuerte Uno Al combate correr Vaya meses Que la patria os contempla Orgullosa No temáis una muerte Gloriosa Que morir Chicos, pero que bien Que bien que están Haciendo Mira, mira, patriotismo puro Como está, lo bueno es Que ellos mismos están haciendo en la publicidad Ellos mismos están haciendo La publicidad a clandestinos La verdad que es brillante, brillante Absolutamente brillante Desde aquí Besitos, besitos Para los clandestinos Fuerza Están haciéndolo muy bien Me encantan Y como ustedes vieron Están haciendo que El partido comunista Y los factores Limpien los bustos de Martí Y los pinten Y los pinten, mi vida Sí Eso es lo que están haciendo clandestinos Que están hartos De que se use la figura de Martí Para avalar El terrorismo de Estado Que al final es lo que se comete En Cuba todos los días Y fíjense Si es así Déjame ver si a mí me queda Ah, espera, espera Porque habían hecho más cosas Y están cogiendo a Martí Como un método De llamar mucho la atención Y de decirle al pueblo cubano Que es hora de pasar al clandestinaje Me encantó ese mensaje Me encanta que hagan ese trabajo En redes sociales He estado revisando sus redes Hacen un trabajo buenísimo Me encantó Y además dicen muchas cosas Han hecho muchos statements En Twitter Y ellos están defendiendo El derecho de los cubanos Al final O sea, están por el cambio en Cuba Por la libertad para todos los cubanos Me encantan Los amo Los amo con todo mi corazón Lo que quería ponerles es Oh, aquí yo tengo En lo de los bustos Sí, espérate Porque aquí hay otras cosas Que ellos han hecho Esto me encantó Esto me encantó Que son billetes, mi vida Billetes Que dicen Todos somos clandestinos ¡Ah! Dime algo, Dios mío, mi vida Todos somos clandestinos Dice este billete Y lo otro que habían hecho Me parece que es un cartel Que lo habían puesto Ah, déjame ver Sí Buenísimo también Abajo Díaz Canel Y han firmado eso Con una C Y la flecha Que es un Un Como un Una firma Un logo Que tienen Una cosa Un identificador ¡Ay, Dios mío! Me encanta Me encanta el clandestinario ¡Ja, ja! Bravo, bravo Por clandestinos Lo están haciendo Maravillosamente bien Y los tienen locos Los tienen locos A estos muchachos Que están presos Los van a tener que soltar Porque Ayer les estaba comentando Que Justicia Cuba Dijo Hice unas declaraciones Y dijo que Primero que Este tipo de acciones Están dentro de la lucha No violenta Que Al final No Son un crimen De ningún tipo Son una acción Cívica En el En cualquier caso Es como una especie De performance Y que hay derecho A hacerlo Que no están Dañando a nada No están dañando A nadie En fin Que No es un crimen No es delito Es derecho Porque es protesta Y entra dentro De los cánones De La lucha no violenta Me gustó mucho Ahora voy para el chat A ver qué dicen ustedes Una Un comentario Que he visto Mar López Montenegro Que es un especialista En 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 lucha no violenta En En métodos de lucha No violenta Espera un segundito Y Omar Decía algo Y era que esto Entraba perfectamente En los cánones De la desobediencia civil Y que No era un crimen Ni era muchísimo menos Un insulto A Martí Sino A esa manipulación Que ha hecho el régimen De Martí Por tantos años Es como una manera De revelarse Y además Morales también decía Ayer Ernesto En su directa Que era Como una Reapropiación De los símbolos De Cuba Que la dictadura Y el comunismo Se han hecho Como los dueños Absolutos de eso Ustedes díganme Qué piensan Yo pienso Que los símbolos Patrios Son de todos los cubanos Y no son Y no son Monopolio exclusivo De los comunistas Me gustó mucho También Algo que dijo Publicó En su Facebook De Ramón Saúl Sánchez Que dijo Que Esta lucha Que estaban Mostrando Los muchachos De clandestinos Era Un derecho Y que era Al final También Un acto No violento O sea Era un método De protestas Es agresivo Pero no es violento Y me gustó mucho Una cosa que él dice Que Gandhi decía Que Si había Si Gandhi Tenía que elegir Entre La violencia Y la esclavitud Él siempre Eligiría La violencia Porque lo que no iba a hacer Gandhi Era ser cobarde Y me gustó mucho Como Ramón Saúl Termina su escrito En Facebook Que dice Yo Nunca elegiría La cobardía Como diciendo Si llega un momento En el que no Queda más remedio Que combatir De manera violenta Porque ellos No dejan otra salida Pues habrá que hacerlo Vale Me quito el sombrero Brutal Brutal En fin Señor Hay otro dicho Que dice Que cuando La dictadura Se hace ley La guerra Es un derecho La guerra Es un derecho Porque Nos están aplastando La cabeza Desde hace 61 años Llegó el momento De decir Basta Es lo que yo creo Vamos a ver Que creen ustedes Vamos a ver Que creen ustedes Y antes de leer el chat Quiero invitarlos A que se pongan en contacto Con Karma Social Media Que es otro De nuestros patrocinadores Que les puede llevar Las redes sociales De su negocio Y puede hacer Que más clientes Te vean Que más clientes Te llamen Que más gente Sepa Que tu empresa Existe Confía en Karma Social Media Porque hacen un trabajo Excelente En redes sociales Y si quieres Hacer un evento Organizar una fiesta O cualquier tipo De evento benéfico O artístico Puedes contar Con Umbrella Art Foundation Que preparan Unos eventos magníficos Y además También te mantienen Informado sobre Arte bueno Que se da En Miami Vayan a su página De Facebook Umbrella Art Foundation Y allí encontrarán Información Sobre Buen Arte En Miami Y también pueden Hacer sus eventos Con ellos Tengo aquí A mi top fan Javier Antonio Montano ¿Cómo estás? Dice Estoy totalmente de acuerdo Liu Gracias Antonio FLDA Dice Buenos días Un fuerte abrazo Igualmente María de Los Ángeles ¿Cómo estás? Jaciel Montiel Dice Guerra contra nuestra familia Bueno No mi amor Es guerra contra los castros Guerra contra el partido comunista Guerra contra el sistema Porque Los que hacen la guerra Contra nuestra familia Son los castros ¿Entiendes? Que son los que Prohíben 8 años Y voy a hablar de eso Del tuitazo hoy De los médicos Prohíben 8 años Entrar a los médicos Prohíben a otros cubanos Salir del país Prohíben a otros Muchos Entrar Aunque no sean médicos En fin La guerra No la hacemos nosotros La guerra Nos están haciendo ellos A nosotros Entonces A mí me parece Que esto Que está pasando Este fenómeno Social Que ha pasado Con un clandestino Y que está Removiendo Todos los cimientos De la sociedad cubana Obviamente Está sucediendo Porque Hay alguien Que ha decidido Echar esa pelea En un terreno Que hasta ahora No se había explorado Que es la guerra De guerrillas Como mismo hicieron ellos Con nosotros Pues hacerlo con ellos Y fíjate Que no han matado a nadie No han hecho daño No creo sinceramente Que lo vayan a hacer Pero si lo hicieran Se lo han buscado A los castros Porque han agotado Todas las vías pacíficas Han metido presos A todo el que hace Una oposición frontal Y transparente O sea Ellos han ido Empujando a la juventud A este camino Entonces ahora Que no se quejen ¿Me entiendes? René Ramos ¿Cómo estás querido? Free Ferrer Así mismo es Ya te debe estar Por llegar Tu monopoli Socialista Javier Antonio Dice Guerra contra todo Lo que nos priva Del derecho A ser libres Así mismo es Elizabeth Hernández Dice Saludos desde Jacksonville Mariel Oviedo ¿Cómo estás? Dice René Ramos Que cuando está El acto de repudio Sería bueno gritar Llegó el gas A ver cuántos Se quedan En el aquelarre Sara Lee Mi vida Besitos Adrián Hernán Ernesto Dice Te puedes reír Pero hay más gente Que en el Versalles Ay mi vida Pero mira No hay más gente Que aquí Conectado No hay más gente Que conectado Con Otahola No hay más gente Que en Washington Cuando fuimos Que en Tampa Cuando fuimos Que otras veces En el Versalles O sea Adrián Mi amor Eso no quiere decir Que tengan la razón ¿Entiendes? O sea El número No hace bueno El acto ¿Ok? Carmen Valiente Dice Todo lo que le demuestre Al indolente Que si se puede Exacto Y que despierte A la juventud Y a la sociedad A mí me parece Que es brillante Jorge L. Sánchez Dice Viva Cuba Libre Viva Saludos Anticomunistas Dice Carmen Viva Cuba Libre Todo en contra del régimen Laven con sangre Las injurias Que el régimen Le lanzó La imagen del apóstol Es una limpia Es una purificación Es una purificación Ay me encanta Esa visión Me encanta Clandestina Clandestina El estado de Miami El estado de Miami No, el estado de la Florida Verdad que sí Nurka Moreno ¿Cómo estás? Dice Clandestino Seguirá multiplicándose Viva Cuba Libre Viva Michael Marichal Mi vida ¿Cómo estás? Ruslan Fernández Dice Hola Lo que se tiene que hacer Es huelga Parón general Yo pienso que sí Que eso podría dar al traste Definitivamente Es una buena idea Dice René Ramos Hashtag Todos somos clandestinos Sí señor Frías Ramos Dice Liu Los cubanos Te estamos agradecidos Gracias Fanny Abrito ¿Cómo estás? Déjame ver Bueno Ahora sigo con el chat Con el otro chat Quiero ponerles acá ¿Qué era lo otro que tenía? Oh Las colas Porque ellos están Muy preocupados ahora Por los gustos de Martín ¿Verdad? Y están ahora Haciendo actos de repudio Estudió En absentis Están cagados Están cagados Porque Está cogiendo fuerza El movimiento De los clandestinos Ellos pusieron El manual Ayer lo puse aquí En el programa En sus redes sociales De cómo actuar Entonces Me parece Que ellos Están cagados Cagados Sí, sí, sí Me parece Que Van a tener que hacer Algo más ¿Por qué? Porque solamente Actos de repudio No sé yo De todas formas La gente que no sabe Pues se está enterando ¿No? Y Cuando menos Mira están limpiando Los bustos de Martín Que están Tan sucios Y tan feos Lo gracioso es Que mientras Todo esto está pasando Y ellos están Ahora muy preocupados Por los bustos De Martín Y por supuesto Están preocupados Por el movimiento Clandestinos Y lo que está generando Porque saben Que eso Los puede tumbar Así de sencillo Entonces Si la juventud Cuando se levantan Ellos no duran Un día Un día No duran Porque la gente Dice Eso lleva 60 años No lo tumba nadie Caballeros Duran 60 años Y en un día 10 minutos Cayeron Porque siempre es así La dictadura Cae un día Después de No sé cuántos años Entonces Ellos están preocupados Por eso Obviamente Porque este movimiento De jóvenes Los puede Tumbar Pero deberían estar Preocupados Por otras cosas Por ejemplo Ayer en Camagüey Donde ya surgió Otro Grupito De clandestinos Estaban a altas horas De la madrugada Haciendo cola Para La gasolina Porque ya La gasolina Se acabó Entonces Miren ustedes aquí El video Ah No Esto es Ferrer Ahora vamos a hablar Sobre lo de Ferrer Y varias cosas El tuitazo a los médicos Aquí Tengo aquí Lo de las colas Por la falta De combustible La gasolina Mire el pueblo Como está aquí A esta alta hora De la noche Haciendo cola Para el mismo Mire esto El pueblo Mire las colas De los carros Aquí Y miren al pueblo Dios mío Que no esperas Mire Mire el pueblo Como está haciendo cola A esta hora Mire 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 la idea De los carros Mire lo todo Aquí Santo Por la falta De combustible La gasolina Mire el pueblo Como está aquí A esta alta hora De la noche Haciendo cola Para el mismo Mire esto Eso es para que ustedes vean En qué están ellos Preocupados Muy preocupados De clandestinos Y de los gustos De Martí Y ya La escasez Empieza a pasar De castaño oscuro Y esto es un escenario Que es irreversible Porque La administración Trump Está apretando Más Y La unión europea Debe Volver a la posición Común Según las cosas Que están pasando Y yo quiero Hablarles De la campaña Que está haciéndole Un Paco En las calles De Cuba Por la liberación De su líder José Daniel Ferrer Han hecho Lo vimos en redes Y participamos todos Una campaña Que se llama 100 días 100 voces Por la libertad De José Daniel Ferrer Pero miren La unión patriótica De Cuba Como salió Para la calle El día 9 Que se cumplieron Los 100 días De su injusta Encarcelación Sin juicio Ni sentencia Recordemos Que fue detenido Arbitrariamente Por un grupo De 50 policías Sin orden de arresto Ni de registro El día 1 de octubre Y Desde entonces Está preso Sencillamente Porque le tienen Pánico Al trabajo político Que hace José Daniel Ferrer Entonces Después se quejan Porque le surgen Clandestinos Que están en las sombras Luchando contra ellos Mi vida Si a los que te dan la cara Mira lo que tú le haces ¿Entiendes? ¿Cómo no te van a Sugir miles de clandestinos? Te van a llenar Las calles de pintada En la vida real ¿Entiendes? Eso es lo que va a pasar Quiero que vean Lo que está haciéndolo Un Paco En las calles De todo el país Por la libertad De José Daniel Ferrer Aquí lo tengo Amanece en Santiago de Cuba Hoy jueves 9 de enero Se cumplen 100 días Del injusto encarcelamiento De José Daniel Ferrer García Y sus compañeros Los activistas De la Unión Patriótica de Cuba Y promotores de Cuba Decide Se levantaron Antes que el sol Y desde horas tempranas De la madrugada Se encuentran en campaña Por su libertad Así como también Se desarrolla La campaña 100 días 100 voces Con el mismo objetivo Aquí les muestro Las imágenes Que nos han ido enviando Hasta ahora ¡Viva Cuba Libre! Muchos hands up My people Ustedes todavía no saben Lo que es el comunismo Unión Patriótica de Cuba Yo soy Un talento de la calle Que se consagró A luchar contra la tiranía Bueno, le bajo la música Porque no sé si Si tiene derechos O no tiene derechos Y no quiero que Me vayan a poner Otro castigo En fin Tengo Estas imágenes Que me encantaron De todos los carteles Que han puesto Por toda Cuba Los miembros De la Unión Patriótica de Cuba Bravo Bravo Por los miembros De la Unión Patriótica de Cuba Porque están haciendo Un trabajo excelente Un trabajo excelente Y están activos En todo el país Y están reorganizándose Para seguir trabajando A pesar de que Su líder José Daniel Ferrer García Se encuentra preso Injustamente Sin juicio Sin sentencia Ha sido torturado Maltratado Desatendido Está ahora mismo En celda de castigo En aislamiento Es una celda muy pequeña De creo que es Un metro por un metro Un hombre que es inmenso Me imagino que no podrá Ni acostarse Y que Están denunciando Que no tiene acceso A ningún medicamento Ni a las cosas Que se le llevan A sus alimentos Que se le llevan En visita O sea No tiene acceso A nada Lo están tratando Como un perro Allí adentro De la prisión Y ese es El régimen El régimen Que pretende Que la gente Le dé la cara Que los clandestinos Le den la cara No te van a dar la cara Hijo mío Lo que te van a dar Leña Leña lo que te van a dar Porque ha sido muy Muy abusador El Partido Comunista Por años Por muchos años Por muchos años Tengo lo de O lo de los Ah o lo de La encargada de negocios La embajadora Al final En funciones Norteamericana Que vive en Cuba Fue hasta la finca De Pinar del Río De el científico Ariel Ruiz Urquioras Tengo esas fotos Y Tengo también El tuitazo De los médicos Ahora vamos a ver Lo de Ariel El tuitazo de los médicos Déjame ponerles acá El tuitazo de los médicos Porque es hoy A las 6 de la tarde ¿Ok? Hoy a las 6 de la tarde Con el hashtag Quiten los 8 años Y ese tuitazo Está dirigido A Miguel Díaz Canel Y a Bruno Rodríguez Para que no hablen Tanta cativía Y para que Respeten A los cubanos Que si ellos quieren Que no les afecte El parón Por ejemplo Si ellos quieren Que no les afecte Las medidas de Trump Por ejemplo Pues pueden Perfectamente Levantar la medida De los 8 años Pero no Bajarlo a 6 años Mi vida No, no, no Levanta lo completo Que todos los médicos Puedan ir a Cuba Cuando quieran Sin necesidad De quedarse en Cuba Sin restricciones Sin condiciones Háganlo No solamente los médicos Todos los deportistas No solamente los deportistas Todos los balseros Todos los que salieron Por la base de Guantánamo Todos los cubanos Porque ustedes No son los niños de Cuba Mi vida ¿Hasta cuándo Vamos a aguantar Nosotros Esta metedera De pie continua Tenemos que apoyar Este tuitazo De los médicos Hoy a las 6 de la tarde Voy a estar en Twitter Con el hashtag Que quiten los 8 años Quiten los 8 años Dirigido a Díaz Canel B Que es el usuario De él en Twitter Y Bruno R. Gués O sea, Rodríguez Así en abreviatura P De papá Es el usuario De Bruno Rodríguez Vamos a estar haciendo Eso en Twitter Porque ellos son Muy Faltos de respeto Y muy cínicos De decir Que Trump Está ahora Atentando Contra la unidad Familia cubana Cuando son ellos Los que han estado Por los siglos De los siglos Separando a la familia Cubana ¿Ok? Tengo Y yo quería hablar Algo más sobre eso De los médicos A ver si lo puse aquí Yo había traído Un videíto O algo Me parece que no lo traje Bueno Lo vamos a tener que poner Para mañana Tengo Acá Lo de Lo de Maratech Vamos a abrir Esto un momento Vamos a abrir Esto un momento Porque realmente Quisiera Que ustedes vieran La encargada De negocios Maratech Es la Es una especie De embajadora Que tiene Estados Unidos En Cuba Y se ha trasladado Hacia la finca El infierno Que es la finca Del científico Ariel Ruiz Urquiola Recordemos que Ariel fue El científico Que Le inocularon El VIH En la cárcel En Cuba Cuando estuvo En huelga de hambre En Pinar del Río Hace Un año Le inocularon El virus Del VIH Estaba bajo tratamiento Vino a Europa A hacerse ese tratamiento Y logró Que Le controlara La enfermedad Y ahora Él regresó a Cuba Porque Tienenos Muy valiente Mi querido Ariel Y Ariel Está denunciando Que le Quieren quitar Su licencia Para tener Ganado mayor O sea Ganado vacuno Él tiene una finca Ahí que la está La cogió En musufructo Se la alquila Al régimen cubano Antes de tener Todos los problemas Con ellos La había alquilado Para hacer estudios En conjunto Con una universidad Alemana Y la universidad De La Habana A raíz De sus Denuncias Por el maltrato A los pacientes De cáncer A los pacientes Con VIH De la corrupción Del partido comunista En otras áreas También medioambientales Pues Lo votaron De la universidad De La Habana Lo despidieron Y Ahora Le quieren quitar Los animales Que tiene En esta finca En el que hace Un gran trabajo Yo quiero agradecer Desde aquí A Maratech Porque ella Cada vez que hay un problema Realmente va y visita A los activistas Eso no quiere decir Que Maratech Está dirigiendo A la finca De Ariel Ruiz Urquiola Porque es lo que Dijeron de Ferrer Cuando Maratech Visitó a Ferrer O sea Por favor Lo que quiere decir Es que Maratech Le quiere ofrecer Una protección A Ariel Ruiz Urquiola Una protección Que lamentablemente No sirvió de nada Para José Daniel Ferrer Que está Aún detenido Sin juicio Ni sentencia Vamos a ver Qué es lo que me dicen Ustedes en el otro chat Para Para ver Antes de irme Vamos a ver Qué pasa por aquí Oye Estaba hablando muy rápido Oye Fue que empecé temprano Es que empecé temprano Hoy empecé temprano A ver Quién anda por aquí A ver Dice Carlos González Así mismo Un aplauso para ti A todos A luchar Los de allá Y los de aquí A luchar contra la dictadura Así mismo Carelia Oviedo Dice Oye mi hermano Vamos a hacer una lucha juntos Soy venezolana Y soy opositora Detesto el comunismo Bravo Orelvis Dice El comunismo Nos hizo emigrar De nuestras raíces Dejar a la familia atrás Así mismo Dulce María Dice Yo tuve que echarme Ocho años Sin ir a Cuba Ni ver a mi madre Que se murió Y me denegaron La entrada Yo soy balsera Así mismo Pues vamos a apoyar El tuitazo De los médicos Hoy Niurk Artigas Dice Hola Hola Querida Migdalia Rosado Dice Completo Para los médicos Porque basta ya De violar A los ciudadanos Cubanos Sus derechos De entrar Y salir De su país De origen Así mismo Vamos a El hashtag Es que quiten Los ocho años Elia dice Que bajen Los pasaportes Eso es otra cosa Que es una Arbitraría tremenda Dice Aurelio Y Rubio Eres candela DJ cubanito Javico Mariel Dice Ese gusto No va a cambiar Nada Ni los letreros Menos Eso es perder El tiempo Chico Tú sabes Una cosa Que si eso Fuera tanto Perder el tiempo Ellos No estarían Tan preocupados Ellos Porque entonces Están haciendo Actos de repudio En todos los municipios Todas las escuelas Todas las empresas Lo han puesto Lo han puesto En la televisión Lo han puesto En la mesa redonda Lo han puesto En el programa En todos los periódicos Si eso no fuera De importancia Ni le fuera A hacer ningún daño Ellos no le harían caso Tú te das cuenta Del daño Que le hacen Cuando mides La proporción De la respuesta Ener Pérez Dice Los Castro Tiraron tiros Y nosotros Podemos tirar Comentarios Y escribirle Las verdades Ya que son Otros tiempos Estoy de acuerdo Alexander Vanguera Y Dianet ¿Cómo estás? No te pierdas Otavola hoy Y Dianet Que me parece Que van a hablar Con Lo de los aldeanos Del Del concierto De Miami Me parece Me parece Dice Liu Te comenté Hace un rato Ener Pérez Te dije De meternos En los videos En vivo Más visto En Cuba Y fuera del país Como es Como cuáles No puedo No me dejan Leer el comentario Alejandro Almeida Saludos Desde Nueva York Viva Cuba Libre Saludos Rafe Pérez Dice Nosotros no fuimos Sabiendo Que era de por vida Pero reclamamos Poder entrar A nuestras casas Cuando deseemos Claro que sí Si ese es nuestro país Oye Cualquier ciudadano De cualquier país Del mundo Se va Y a los 20 años Regrese Tiene su casa Su nombre Sus propiedades O sea Aunque viva 20 años En otro país Tiene derecho al voto Tiene derecho a ser el presidente Bueno Presidente no creo Porque creo que Tiene que estar unos 10 años Residiendo en el país Pero sí tiene derecho A ser senador O alcalde O diputado Congresista CNR Si estaba leyendo Tus comentarios Neur Cartigas Dice Que bajan los precios Pasaportes Ya lo leí Humberto Milanés Dice Doy mi vida Por ver a mi Cuba libre Ay Yo creo que estamos Muy cerca Mirita Triana Dice Yo hace 51 años Que salí de Cuba Y no regreso Mientras estén Los Castro Allí Esperemos que pronto Puedas regresar Mirita Dice Orgullosa de ser cubana Lee ese comentario Completo Bueno Después lo leeré Porque no me lo permite Aquí ahora Alexis Boentes ¿Cómo estás? Muchas gracias Por estar conectado El Viajil Dice Este gobierno Es el que El que tiene que poner Más restricciones Cerrar agencias De viajes Vuelos Remesas Bueno El gobierno De Trump Está haciendo un gran trabajo Es mi opinión Y María Larios Dice Saludos para todos Desde Israel Saludos María Yo pienso que Trump está haciendo Un gran trabajo Y de hecho Quiero decirles algo Porque eso Acaba de Salir Ahora mismo ¿Ok? Trump Acaba de firmar Un acuerdo comercial Con China Acaba de firmar Un acuerdo comercial Con China Después que tanta gente Lo criticó Y que tanta gente Estaba diciendo Que Él Había hecho Una guerra Por gusto Con China Y no era por gusto Era para Arreglar El El tratado Que había Que era muy injusto Para los Estados Unidos Yo pienso que Así mismo Ha estado actuando Con Cuba Con Venezuela Y con Nicaragua Trump es un hombre Inteligente A mi juicio Que se rodea De personas inteligentes Y que ha hecho Con Cuba Y que está haciendo Con Cuba Cosas muy interesantes Fíjate que Él se ha unido Al parón Vean ese programa mío De hace un par de días Y que Restringió Los vuelos Charters Solamente a La Habana Hay un grupo limitado Un número limitado También había Un mes atrás Había restringido Los vuelos Comerciales Entonces Trump está Actuando En la dirección Correcta Nos toca a nosotros Como personas Cada cual Decidir Entrar en ese parón Nos toca a nosotros Cada cual Decidir Apoyar a la oposición Apoyar A los clandestinos Apoyar El cambio Apoyar Todo lo que Haga daño A esa dictadura Insistir A la Unión Europea Tenemos que meterlo Un tuitazo Pronto A la Unión Europea Hagámosle hoy Este A los médicos Para Porque es una cosa Que hay que Exigir Para todos los cubanos En nuestro derecho En nuestro país Pero Hay que Exigirle a la Unión Europea Que tenga Una posición Más firme Más frontal Si Logramos alinear Todas esas estrellas Y nosotros Nos alineamos Podemos lograrlo Solamente Tenemos que Forzar La cosa Con todas Nuestras fuerzas Valga la redundancia Bueno Yo creo que Ya puse todo Lo que yo tenía Que poner Ok Antes de irme Quiero recomendarles Que Y además Esto me encantó Es el de aquí Espérate Quiero recomendarles Que Las chicas Que llamen a My Cosmetics El Yuri Mi amor Porque Mira el trabajo Que le hacen Con la barriguita Lo de la barriguita También me lo estoy pensando Yo estoy entre los senos Y la barriga Entonces que creen Me aumento No me aumento El culito No me hace falta Las nalguitas Ellas te lo ponen también Te quedan bellas Dicen Brazilian Butt Lift Porque te lo levantan Te lo rellenan Te quitan la barriga Uy la barriguita Tú te imaginas Yo tengo chiquitita Pero a lo mejor Me puedo hacer Una Una lipo O algo Ay mi vida Esta gente Te dejan como nueva Tienen que llamar Los señores No importa que estés Fuera del estado De la Florida Para que René Ramos No se vuelve más de mí No importa Si estás Fuera de los Estados Unidos Puedes ir A My Cosmetics Surgery En Miami Y ellos tienen Una casita de recuperación En la que te ayudan Y también te dan Facilidades de pago Puedes pagar De mil formas Lo hacen todo Lo arreglan todo Para que tú te sientas Súper linda Y tengas el cuerpo De tus sueños Así Tipo J-Lo Oh my God Tienen que llamar ya El número es 305-264-9636 Y cántalo Para que se te pegue Mi amor 305-264-9636 Ay me encanta My Cosmetics Surgery La clínica número uno De toda la nación Mi gente bella Me voy Me voy Me voy Para mi casa Bueno no Para mi casa no A buscar a mi hijo A la escuela Les mando muchos besos Recuerden que estamos aquí De lunes a viernes A las 2 de la tarde En Facebook Y a las 3 de la tarde En YouTube Hoy a las 6 de la tarde Nos vemos en Twitter Con el hashtag Que quiten los 8 años Dirigido a Miguel Díaz Canel Y a Bruno Rodríguez P El Cínico Besitos mi gente bella Yo soy clandestina también Cortinita Musiquita Que me voy Besitos Oye chico despiértate Oye chico despiértate Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Y mira a todos Comparte Despierta Cuba Despierta Cuba ya Sup Oye mi hermano Infórmate con Liu Infórmate Ya llegó Liu Santi Esteban La que te mira a los ojos Y te dice la verdad Ya llegó Liu Santi Esteban La que defiende a lo oprimido Y salga lo escondido Lo prohibido Ya llegó Liu Santi Esteban La polémica La energética Enemiga de la censura Ya llegó Liu Santi Esteban La luchadora Trabajadora Que no te cuenta cuentos La que denuncia Las injusticias Y te trae la realidad La que no quiere Que pases hambre Ni que te caigan a palos La que desea Que te emancipes Y que tengas libre opinión La que no cree En las coyunturas La que denuncia Lo mal hecho Esa es la que te grita Con fuerza Con fuerza Despierta Oye mi hermano Despierta Cuba Pa' que tú miras Jugavisión Si ahí no hay información Despierta Cuba Oye Un Paco Cuba decide Despierta Cuba Damas de blanco Y Liu Al frente informando Despierta Cuba Liu Lago responsable De guerra cubana Despierta Cuba Esa muchacha señores Dicen lo que le dan la gana Despierta Cuba Oye No te metas Con esa cubana Despierta Cuba Que te metes Por la cabeza Con una palangana Despierta Cuba Libertad de información Liuzas Despierta Cuba Despierta Cuba Que está dormido Despierta Cuba Madruga mi hermano Que que madruga Dios la ayuda Despierta Cuba Rompe esa armadura Rompe tus cadenas Despierta Cuba Que la esclavitud El alma envenena Despierta Cuba Oye Liu Santiago Para el mundo Despierta Cuba Pa' que despierten Los cubanos Pa' que sepan Que está pasando Despierta Cuba Oye Culiu Nadie te está engañando Despierta Cuba